Las decisiones arbitrales a favor de los púgiles locales en el Campeonato Mundial de Bolseo efectuado en Ufekistán, entre otros aspectos, además de la cultura y el amor por el pugilismo en la Perla del Sur, y el que por primera vez la provincia tuviera a tres bolseadores en un campeonato del mundo, y de ellos dos en los carteles finalistas del sábado y el domingo. Los padres, esposa e hijos de Erislán de Álvarez, púgiles y fuguero de los 60 kilogramos con relevante actuación en el Mundial de Bolseo efectuado en Ufekistán, quizás como nunca antes estuvieron tan acompañados de sus vecinos, goles deportivos y directivos del INDER, entre otros para el cartel final del certamen de la jornada sabatina, donde no faltó la presión y hasta el que daba las orientaciones de cómo debía golpear Erick al ranqueado pugil galo. Lo vi bastante bien, vendió bastante bien, no se desesperó, yo vi ganar el primero y el tercer asalto. Pero una votación buena, ahí que vendía el mejor, dar más, porque el muchacho, al contrario, tiene mucha calidad, tiene un avance muy grande, y su experiencia, siempre los jueces se van por la experiencia también, una pelea está cerrada así, votan por el que más experiencia tiene, por el más rango. Es así, no la vi, porque me pongo muy nerviosa a la hora de ver la pelea, y veo todos los avances y esas cosas. Vendió ahora, pero que siga para adelante, que él se abra eso, y él va a ganar la próxima. Algo similar aconteció en cuanto al respaldo del pueblo y familiares este domingo en la vivienda de Saidel Horta, en la ciudad, durante el último cartel del Campeonato del Mundo, donde el muchacho de Eskin Fuego tuvo una buena pelea, pese a que le aplicaran injustamente un punto de protección y le quitaran un punto. Quería la medalla de oro, pero bueno, también estoy satisfecho con haberle obtenido esta gran medalla, y quiero aprovechar la oportunidad, estoy satisfecho, estoy contento, quería dedicarle la medalla a todas las madres cubanas, y en especial a mi madre, que quería regalarle la de oro, pero bueno, no se pudo, y sé que igual está muy contenta con este resultado, y esta medalla de plata va para ti, mamá. Es una plata que me salve a mí a oro, y le salve a todos los cienfuejeros, y a todos los cubanos nos tienen que saber a oro, muy triste el arbitraje. Yo no me esperaba este resultado tampoco, porque es un muchacho joven, su primer mundial, no ha tenido un fuego tan grande internacionalmente, y para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, a mí y a él como atleta. De tal manera, se vivieron sin fuego los dos carteles de la final del campeonato mundial de bolseo, donde los dos púgiles y noveles de la perla de sur dejaron su impronta, y con quien de seguro habrá que contar para próximas citas, evidenciando que en la provincia está asegurada la cantera de deportistas que garantizan la continuidad de los éxitos del deporte sureño, más lo abriado en citas estivales. Deportivas Primitivo González, no absurdo.